hoy en 678 interpelado vargallosa se mostró inconsistente página 12 reportaje a mario vargallosa sobre su conversión del socialismo al liberalismo periodista si quiere pasemos a friedman estuvo varias veces como invitado en el chile de pinochet pero fue a dar conferencias hasta escribió cartas de agradecimiento a pinochet por haber aplicado sus recomendaciones económicas no conozco esas cartas son de 1975 aquí están impresas podemos leerlas pero se extendería el reportaje vargallosa pedirá por cn 23 y paca paca he escuchado todas las que ha dicho y nosotros estamos en un problema también en cuanto a que no tenemos posibilidades de que un programa de padres y entreza para hoy no salgan y no sólo estamos haciendo correr una carta y sería muy importante que usted me yo le dije a usted con mucho respeto de hecho esta carta esta se la dejo muchas gracias señora déjenmela yo la voy a leer con cuidado y esto es lo que lo que la estamos pidiendo ya hay cientos y cientos de firmas y como usted ha hablado de la libertad de expresión nosotros también peleamos por eso y yo he venido con mucho respeto estamos en la misma pelea en eso por eso entonces he venido con mucho respeto a escucharlo nos visitan osvaldo bayer y horacio gonzález se pronostican vientos leves del sur amplia visibilidad y programón temas o el de barragán no va de nuevo señor barragán a escuchar una canción que hizo usted no exactamente yo conseguí es un material que se trata de una canción de gianni mañeto gianni mañeto viene a ser un alter ego del famoso señor héctor estaba oculto en alguna una canción de gianni mañeto que cuenta sus sus dolores sus angustias frente a esta situación que está viviendo esto es una grabación en vivo creo si no me equivoco en viña del mar es de noche ya seré una nueva edición las notas de mi clarín también suenan en toda la nación es de noche ya y empiezo a sentirme mal por años te busqué en cada etapa y cada editorial no no puedo saber dónde estás si hay una sombra aquí detrás que a mí me nubla la razón mi vieja amiga soledad a quien yo llamo crispación y no me la puedo arrancar y tantas noches yo le pido a la oposición dame un candidato dame un candidato que me llene el corazón te chint clarín y la plata de los argentinos la opinión de la gente tiempo argentino encuesta divarómetro en el área metropolitana caso te chint el 85% apoya el control estatal a privados las mentiras de cada día clarín repitió la de perfil jorge fonte beckia vuelve a la carga a través de perfil puntocom dice víctor hugo morales tiene su propio espacio dentro de la agencia telam perfil puntocom víctor hugo morales tiene su propio espacio dentro de la agencia telam perfil fonte beckia lo presenta como que tengo mi propio espacio dentro de la agencia telam naturalmente esto es una nota es gratuita no tengo absolutamente ninguna relación profesional clarín en argentina el periodismo militante ostenta una característica singular proliferan los periodistas militantes rentados ocurre con la agencia telam por ejemplo víctor hugo morales enfático y relevante defensor de posiciones gubernamentales acaba de inaugurar una columna en la agencia estatal de noticias no tengo absolutamente ninguna relación profesional capa dolina y el peronismo si nos entra debatazo era peronista bueno yo era peronista de base que era una corriente de izquierda del peronismo que cuestionaba a perón precisamente ajá y quien cuestionaba a perón que perón no era revolucionario ni mucho menos eba perón si era revolucionaria pero perón no yo creo que es más claro hablando de fútbol capa que de política perón desató una revolución inédita en el país eso no se puede negar es muy fuerte lo que dice capa esa oposición ese evitismo anti peronista eh no que evita era buena y perón era malo es muy simple eso muy cuento cuento infantil con estimulantes matices todas las voces todas del mismo lado o sea aquí estamos de acuerdo con que los aportes jubilatorios hayan pasado a mano del estado no hay que olvidarse de los 10 años de los jubilados a 300 pesos de norma playa orando durante muchísimos años los jubilados cobran absolutamente nada me van a decir ahora cobran poco por supuesto que cobran poco pero cobraban nada no poco hubo recortes en el gobierno de la rúa se recortó el 13 por ciento con la firma de patricia ulrich desde la estatización de los fondos jubilatorios por ley gobierne quien gobierne este cristino se vaya va a haber dos aumentos por año ahora queremos el 82 por ciento móvil dicen los que recortaron en su momento el 13 por ciento la verdad que no tienen no tienen vergüenza no tienen vergüenza realmente con refrescantes matices todas las voces todas del mismo lado revista barcelona más kirchnerista que nunca con semejante gestión comprensible revista barcelona con qué temas conviene hacerse bien el boludo a la hora de defender el modelo que me quite esa mujer que me deje comprender que hay que hay un futuro para mí y que la podré olvidar cuando se vaya de mi vida para siempre y esta herida que nadie puede ya sanar ni el peronismo federal ni los radicales ni el pro tampoco pudo la rural y en cada oscura operación te pido amigo opositor quítame pronto este dolor un bloqueo a macri diario registrado punto com inconstitucional el juez gallardo suspendió el polémico decreto de macri suspendió la vigencia del decreto del jefe de gobierno porteño en el que se penaliza la protesta gremial de trabajadores de empresas periodísticas otro día de descomunales noticias 1 crecimiento industrial página 12 para todos los gustos la actividad fabril trepó 8,8 por ciento en marzo el complejo automotor lideró la suba pero la bonanza es generalizada van 18 meses seguidos con aumentos 2 fin de largo a pleno éxito turístico por semana santa ante el feriado largo la ocupación hotelera es del 70 por ciento en todo el país en mar del plata sobresalieron los 5 estrellas con ocupación que superó el 80 por ciento y en humahuaca llegó al 96 en autovía 2 circularon hasta 3.000 vehículos por hora 3 juancar y el hambre cero no según datos del programa mundial de alimentos hay más de mil millones de personas desnutridas en todo el mundo méxico costa rica chile uruguay cuba y argentina se ubican dentro de los países con menos desnutrición del planeta la argentina aunque no lo sepamos está por cursar el hambre cero hace 10 años que el hambre viene bajando y el año pasado con cuatro días de la cosecha del año pasado todos los hambrientos de argentina comerían un año sí esto es trabajo privado público del estado la asignación universal en nuestros números hubo 550.000 pobres extremos menos o sea la tragedia social de la por esa extrema bajó en 550.000 4 noche musical en 678 hoy las del abasto del barrio la mondiola sos el marrana y te llaman garufa por la vaca y te llaman garufa por la vaca 2 donde estamos 3 edo 4 4 4 5 5 6 El nene Ricardo, la querida Silvana Nadie que pueda terminar con todo este sufrimiento Solo me dejan solo Escribiendo mi triste diario Dame un candidato Que me quite esta mujer Que me deje comprender Que hay, que hay un futuro para mí Y que la pude olvidar Gracias, gracias Miguel Hernández Gracias, muchas gracias Venga, ¿cómo está, eh? ¿Cómo está la cosa? Muy buenas noches Muy buenas noches, bienvenidos a 678 Ahí va la luz Como ustedes saben, los acompañamos Durante una hora y media Con este habitual resumen crítico De lo que ocurre en los medios De la República Argentina Estimados colegas, muy buenas noches ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo es mi nieto? ¿Cómo es mi nieto? Le sale muy bien a Barragán, sin duda Muy bien, hoy está con nosotros Para compartir el programa El señor Osvaldo Bayer Bueno, Osvaldo, bienvenido Historiador Un placer que esté acá, Osvaldo También está con nosotros Para compartir el programa El señor Horacio González Hola, Horacio Bienvenido Director de la Biblioteca Nacional Integrante del Grupo Carta Abierta También vino para compartir el programa Con nosotros Estela Díaz Hola, Estela, ¿cómo te va? Ella es cantante de las Lela Bastos Una orquesta femenina de tango Que van a estar tocando A lo largo del programa Un par de temas, ¿no? Un par de tangos Muy bien, vamos al primer informe Tiene que ver con Vargas Llosa Nuevamente, en este caso Di una interesante nota En Pagina 12 Vamos a verla y la discutimos Interpelado, Vargas Llosa Se mostró inconsistente Se ha tildado al Nobel de repetidor De eslogans neoliberales Y en la entrevista que le realizó Pagina 12 Ante el intento de profundización De los periodistas Vargas Llosa patina fiero Pagina 12 Reportaje a Mario Vargas Llosa Sobre su conversión del socialismo Al liberalismo Periodista Usted acaba de participar De un seminario sobre populismo Organizado en Buenos Aires Por la sociedad Montpelerin Popper fue uno de sus fundadores Vargas Llosa Sí, claro Popper estuvo en el año 47 Y Friedman y Hayek también Los dos terminaron Sosteniendo la dictadura De Augusto Pinochet No tienen ellos La culpa de la dictadura De Pinochet Sostenes No causantes Pinochet aplicó Políticas de mercado Pero jamás apoyó La política liberal Que parte de la democracia política Pinochet no apoyó El liberalismo político Pero Friedman y von Hayek Apoyaron la dictadura De Pinochet No, no Apoyaron la política económica Pensaron que la política económica Era la buena Pero nunca apoyaron La dictadura de Pinochet Pero no estamos hablando De las ideas Sino del apoyo A una política concreta Pues yo no conozco Ninguna declaración De von Hayek A favor de Pinochet Si quiere Pasemos a Friedman Estuvo varias veces Como invitado En el Chile de Pinochet Pero fue a dar conferencias Hasta escribió cartas De agradecimiento A Pinochet Por haber aplicado Sus recomendaciones económicas No conozco esas cartas Son de 1975 Aquí están impresas Podemos leerlas Pero se extendería El reportaje Defensor del neoliberalismo Un defensor del libre mercado Un defensor de todo el daño Que sufrió la Argentina En la década del 90 El proceso De liberalización económica De apertura Hacia los mercados del mundo De privatización Del sector público Pasos indispensables Hacia el desarrollo Se están dando Como en México Por ejemplo El caso de Argentina También es interesante Yo no me esperaba De un presidente Como Menem Las reformas Que está haciendo Económicas Que también En ese país Donde hay tantos recursos Ya dan indicios De un progreso O sea Que hay algunos Algunos países Que parecen Bien encaminados La economía Debe funcionar Con tanta libertad Como sea posible Y con la menor Regulación Que sea necesaria Yo sueño Con empresarios Que no vivan Subsidiados Ni molestados Por un estado Ineficaz E invasor En la década de Menem Se criticó mucho El discurso único ¿Se acuerda? Que bajaba del poder ¿Esto es parecido O es peor? ¿Esto es parecido O es peor? Mucho peor ¿Por qué? Menem parece Ili Al lado de Kirchner Porque Menem Era un corrupto Simpático Que dejaba gobernar Que dejaba gobernar Lirita Carrió Dice Que Menem Dejaba gobernar ¿A qué dejaba gobernar? A los empresarios Claro Ahora entendí Era gobernado Es lo que dice él Argentina Ojalá En el futuro Elijan mejor Elijan Lo que ya tuvieron ¿A dónde tiene que volver Argentina? ¿A dónde quiere que vuelva Argentina? A cuando Menem No, cuando Menem Dejaba gobernar Elijan Lo que ya tuvieron Un presidente como Menem Las reformas que está haciendo Económicas Ya dan indicios ¿No? De un progreso Elijan Lo que ya tuvieron Yo creo que entiendo Todo en política Latinoamericana Salvo Argentina ¿Cómo pueden estar Una pareja como los Kirchner Gobernando ese país? ¿Qué degradación? ¿Qué degradación política Intelectual? No es un señor Con opiniones Es un señor Que labura para esto Es un señor Que en el año 2003 Cuando empezaba El gobierno de Kirchner Acá Estaba en Irak Cubriendo Invitado por organismos Oficiales de Estados Unidos Cubriendo Los bombardeos de Irak Con guardaespaldas Yankees Y contando Cómo veía él Esa extraordinaria Saga De los norteamericanos Destruyendo Bagdad ¿Qué piensa De esta idea Del presidente Bush De que De alguna manera Se puede Imponer O Llevar La democracia A países como Irak ¿Es posible eso? ¿Es un delirio De los conservadores De Estados Unidos? No, no es un delirio No, no es un delirio Yo tengo el convencimiento De que la inmensa mayoría De los iraquíes Están muy contentos Fue una de las conclusiones Que yo saqué De mi viaje No es un señor Con opiniones Es un señor Que labura para esto A esta altura Del informe Es evidente Que Horacio González Abrió un debate Mucho más amplio Y profundo Que buscar ganadores Y perdedores De la supuesta contienda Parece que este En todo caso Es un debate Que parte De un hecho Lamentable Como es esa carta Horacio Con todo el aprecio Que te tengo Me parece lamentable Mirá Cuando Me lo digan Acá los presentadores Del programa Con todo respeto Horacio Me parece que este debate Ya está perdido Es un debate Que está perdido Frente a la presidenta Que tuvo que salir A decir Bueno Que había que Propiciar La discusión Digamos Y no callar voces Es un debate Que está perdido Frente incluso A muchos referentes De carta abierta Es un debate Que está perdido Con la cámara del libro Porque Vargas Llosa Va a hablar Es un debate Que está perdido Con Vargas Llosa Y es un debate Que está perdido Con el propio Horacio González Porque tuviste que Desmentir Digamos O de alguna forma Retirar Esa carta De modo que Yo insisto No hay debate posible Y yo entiendo Que hay debates saludables En una sociedad Pero no es este caso Bueno, bueno Veo que Federico Se ha tomado Un gran trabajo Y lo festejo Al Vale dijo Que perdió por esto Sí, sí, sí Solo faltaría Que yo lo invite A que me sustituyan A la Biblioteca Nacional Cosa que efectivamente Te aseguro Que es un trabajo Intrincadísimo A mí parece Con todo respeto Por Federico Abandajas Que un debate Es un debate O sea Y se debate A veces Muchas veces No para ganar Digamos Se debate también Por el honor Por ejemplo O se debate también Por convicciones Y me parece que eso Antajasín Lo borró De un plumazo Digamos No lo contempló En ningún momento Y salió a decir Que este debate Estaba perdido Para mí El debate Ni siquiera El centro del debate Me parece que no empezó Lo de Horacio González Más allá Que yo creo Que el único error Fue que puso Director de la biblioteca Abrió un debate Extraordinario El debate Extraordinario Entre lo que es Los intelectuales Y la política Un debate Fabuloso Porque si no Todo este debate Durante este último mes No hubiese existido Pues bien Dejemos Lo anecdótico Y retornemos Al meollo Usted acaba De participar En una reunión Sobre el populismo En América Latina Uno podría decir Que Franklin Delano Roosevelt El presidente norteamericano Que asumió En 1933 Fue un gran populista ¿Está de acuerdo? Todo depende De las definiciones Por ejemplo Aquí el día De la inauguración De la Montpelerin El representante Del presidente De la sociedad Dijo que había Un populismo bueno Y un populismo malo El populismo bueno Era el de Ronald Reagan El populismo bueno Era el de Ronald Reagan It was an historic moment Because now Corporate America And Wall Street Were in almost Complete control See that guy Standing next To the president You know The one that Looks like a butler His name Was Don Regan The chairman Of Merrill Lynch The richest And biggest Retail brokerage Firm In the world He took the Key position Of treasury secretary So he could Enact the tax cuts That the rich Wanted Reagan then Became White House Chief of Staff As the president Started to fade Then they should give The president What 43 governors Have a line item Veto And now Who tells the president To speed it up The band From Merrill Lynch That's who Things in America Would never be The same again The country Would now be run Like a corporation El populismo bueno Era el de Ronald Reagan Es el momento En que comienza El proceso De mayor desigualdad Histórica De los Estados Unidos Lo dice Paul Krugman Otro novel Pero de economía No de literatura Si pero Si yo tengo Que corregir Cada frase Vamos a perder Mucho tiempo No es corregir O no corregir Es una entrevista Los liberales No estamos a favor De que haya desigualdad ¿Qué quieren? Que todo nazca Del éxito Del esfuerzo De la producción De bienes O servicios Que benefician Al conjunto De la comunidad Lo que no es legítimo Es que esas diferencias Se establezcan A partir del privilegio O de la desaparición De la igualdad De oportunidades De base Que es un principio Liberal ¿Y qué sucede Cuando por ejemplo Como dice Krugman Reagan modifica La política impositiva Y quita impuestos A los más ricos ¿No cambia Lo que usted define Como igualdad De oportunidades De base? Es que ahí Tendríamos Que discutir Muchísimo El caso de Argentina Es un caso Que yo tengo Siempre presente Porque Porque a mí Me conmueve mucho Y en cierta forma Me desgarra Argentina Argentina era un país Del primer mundo Del primer mundo Cuando tres cuartas partes De Europa Eran el tercer mundo Todavía Argentina era un país Enormemente próspero Y era una democracia A principios del siglo XX En 1910 Se gobernaba Se gobernaba con fraude Se gobernaba Con represión Había ley de residencia La ley de Miguel Canet Que significaba Que cualquier extranjero Podía ser expulsado Pero sin delinquir Por ejemplo La pena El principal delito Que pueden hacer Era tratar de organizar Un sindicato Pero además había Algo fundamental No había leyes sociales Es decir Cuando se habla De la Argentina Rica Ricos eran Algunas familias Origárquicas Aristocráticas Que vivían como reyes Que colocaban Lo que producían Sus cetáceas A precio de oro En el mundo Pero la gente Es decir Si yo hubiera vivido Muy mal Argentina era un país Enormemente próspero Y era una democracia A principios del siglo XX ¿Qué pasó Para que este país Que había dado Esos pasos Tan absolutamente Extraordinarios En el progreso Tratando de ocultar Los claros indicios De injusticia Y de creciente Violencia social En mayo de 1910 Una Argentina Atravesada Por profundas Contradicciones Se apresta A celebrar El centenario De la revolución De mayo Como en otros momentos De la historia Un gobierno De legitimidad Dudosa Intentará mostrarle Al mundo Un simulacro De país Pujante Y progresista Argentina era El ejemplo Que veíamos El país Que envidiábamos Figuero Alcorta Decreta El estado de sitio Y por medio Una ley De defensa social Que establecía La pena de muerte Limitaba La actividad sindical Prohibía El ingreso A extranjeros Procesados Y la prensa Alarquista Ahí tú tenés Que sumar El accionar De los grupos De derecha Que quemaban Locales sindicales Anarquistas Y socialistas ¿No? Ellos llegaron A quemar La carpa Del payaso Frank Brown ¿Por qué? Era anarquista No había cometido La locura De dejar Entrar gratis De los pibes De los pibes pobres Argentina Argentina era El ejemplo Que veíamos El país Que envidiábamos Pregunta final Tras deschavar Página 12 Su inconsistencia ¿No le habría convenido A Vargas Llosa Venir a 678 Que somos Un poquito Más superficiales? Bueno, muy bien Muy bien Interesante Interesante Y complejo El informe Lo primero Horacio Quiero por lo menos Personalmente Agradecerte La carta inicial Que vos escribiste Por Vargas Llosa Porque eso abrió La posibilidad De un debate Político y social Muy interesante Para mí En la Argentina En este momento Es como Lo que decía Alfredo Zayat Recién Bueno, abrió Para mí Un par de meses De bastante agitación Sí Y nosotros De varios programas Bueno, tu reflexión A ver cómo te cayó El informe Bueno, por supuesto Debatir el liberalismo Es algo Siempre importante Uno prefiere ver Lo liberal Las libertades Finalmente Junto a la justicia La fraternidad Como bien Lo expresó La revolución francesa Vargas Llosa Está un poco antes De la revolución francesa Al tomar El liberalismo De la peor manera Y las ideas liberales De la peor manera Cuando Aparece un liberalismo En el mercado Que habitualmente Toma forma De capitalismo salvaje El liberal Se ocupa Solo de cuestiones políticas Que reinen Ciertas modalidades O ciertos Ciertos costumbrismos Superficiales Y Y al revés Cuando Hay feroces dictaduras El liberal Las disculpa Pensando en que Hay formas económicas Aceptables de mercado De modo que La escisión Entre la esfera política Y la esfera económica Al no poderlas pensar En común Como intentaron En todas las grandes teorías políticas Es el destino De la insuficiencia De la reflexión De Vargas Llosa Por eso apena un poco Para quienes Somos sus lectores Finalmente Apenas un poco Verlo en este En este tipo De De fragilidades Cita además Un viejo libro Que recuerdo Que leíamos En los años 60 En la universidad De Karl Popper Era realmente Un gran señor liberal Británico Que se le había agarrado Con Sócrates Con Con Hegel Con Marx Como los autores De la sociedad Que él llamaba La sociedad cerrada En realidad Era un gran filósofo También Incapacitado De pensar eso mismo Pero en un mejor nivel Que el que Que el que mostró En Buenos Aires Vargas Llosa Como novelista Está por encima De Patricia Bullrich Como pensamiento político Hasta diría Un poco por abajo Ahora Horacio Hay hipocresía Mi única pregunta Es si acá Lo de Vargas Llosa Hay hipocresía O ingenuidad Porque ¿Cómo hace Para atravesar Sin ver Yo creo que Como es un noble Un marqués Que viaja por el mundo Como un intocable Y digo esto Siempre resaltando Que es un escritor Que me interesa En realidad Cree que puede Decir cualquier cosa Y eso le da Un estilo de candor Que tienen ese tipo De personas En realidad No Pasa soberanamente Por encima De sus contradicciones Un tipo de personas Es habitual De las reyesías Sobre todo Las contemporáneas Es habitual De los príncipes Es habitual De las personas Cortesanas Es decir No temer A sus contradicciones Pero vivimos En sociedades democráticas Que si pueden incidir Y percibir Claramente La contradicción De los príncipes Osvaldo ¿Qué le pareció El informe? Bueno Muy bien Es decir Creo que hay mucho De verdad En esto Pero Realmente Es increíble De cómo Se tergiversó Todo esto Yo estuve A favor De la carta De Horacio González Me parecía muy bien Porque de ninguna manera Esa carta Pedía Que se censurara A Vargas Llosa O que no se le permitiera hablar Es decir Lo único Que solicitaba Y me parecía muy bien Es que no Inaugurara La feria del libro Con su discurso Y esto Uno Como yo Que ha viajado Por toda Europa Y por muchos países Y ha asistido A muchas ferias del libro Siempre es así La inauguración La hace Un representante O de De los libreros O de los Editores O de los escritores Del propio país Para hablar De la cultura Cómo está En ese tiempo En este momento La cultura De ese país Para informar También Al extranjero Ya es típico eso Y no Viene un Escritor extranjero A hablar De sus ideas No ya de literatura Sino de sus ideas Económicas Este Entonces A mí me pareció Muy bien Esa carta De Horacio González Lo aprobamos No vino solamente A una actividad ¿Cómo? No vino solamente A una actividad En la feria del libro Vargas Llosa Tuvo muchas otras Actividades Que realmente Le definieron Un perfil político Absolutamente A su visita Vino más por lo otro Que por la feria del libro Bueno Y por eso Me dolió un poco La carta de la presidenta Cuando le solicitó a Horacio González Que retirara de alguna manera Su carta O su escrito Porque realmente Primero que los escritores Tenemos la libertad De decir lo que nos parezca ¿No? Y después que Ahondando Haciendo el análisis Tenía razón Horacio González ¿No? Que hablara En cualquier otro acto Este Alfaguara La editorial De De Vargas Llosa Tiene cualquier cantidad De dinero Como para alquilarse La mejor Salón Jorge Luis Borges En cualquier día De la feria del libro También Si no le basta Eso Puede Alquilarse El Colón Que Macri Se lo alquilaría De inmediato O no se lo alquilaría Se lo Lo diría Hablar gratis Ahí O también la cancha De Boca Juniors Así que De ninguna manera Acá hubo Hubo ninguna Este Censura A todo esto Y a mí me duele mucho De que Es todos estos diarios Precisamente Clarín y La Nación Hay que decirlo Que habla de censura Que se lo quiso censurar A Vargas Llosa Y fíjense una cosa Yo he hecho una denuncia Donde ha habido censura En la feria del libro ¿No? La provincia de La Pampa No permite Que se Presenta En dos libros En su stand En el periodo Que tienen ellos Para presentar Sus libros Un libro Que se llama Pampa Libre Que es de Echenique Que es la historia De la lucha De los peones rurales En la década del 20 Y el otro libro Es sobre la poesía De Morissoli Que realmente Es un gran poeta Pampiano Lo he Y ante esa prohibición Le he pedido A los stands De las demás provincias Que le ofrezcan En estanza Esos dos escritores Para que puedan presentar El libro Porque no podemos Volver a la prohibición Del libro Del tiempo De la dictadura Bueno Pero en los diarios No se tomó esto Para nada En esto que hablaron De la censura Contra Vargas Llosa Pero de la propia censura Que ha hecho el gobierno De la provincia De La Pampa No se habla Ahí vemos la diferencia Es decir Donde está la información En lo que conviene Nada más ¿Con qué argumentos El gobierno De La Pampa Prohíbe La difusión De estos dos libros? Bueno Lo hizo hace una semana Más o menos Lo anunció oficialmente Además La representante Del ministro Torres Que dispuso eso Y bueno Y hay una reacción Y lo vamos a presentar Igual a ese libro Lo vamos a presentar Igual Porque realmente El libro De Chenique Es muy bueno Se llama Pampa Libre Justamente El título Del diario De los trabajadores De aquel año 1920 ¿No? Pampa Libre Qué hermoso Qué hermoso título Y también Es el libro De este poeta Monizori Que realmente Pocos describen El paisaje pampeano Como él Bueno El gobierno Pese a que yo Lo he publicado Esto en una contratapa Del diario Página 12 El gobierno De La Pampa No ha Hecho ninguna declaración Y la Fundación Libertad Como que no le da importancia La Fundación Libertad Algo de los que estuvieron Apoyando Digamos La llegada de Vargas Llosa Tampoco Tampoco Eso nada Por supuesto Bueno Y además agregar Esto de que El señor Vargas Llosa Quiera venir A enseñarnos Lo que es el liberalismo Es un poco Cómico Para no decir otra palabra ¿No? Porque Bueno Este Habría que contestarle A este señor Lo que nos El mundo que nos Está dejando El liberalismo Yo vivo Parte de mi vida En Alemania Que es uno de los Que es uno de los Capitalismos mejores Y más honestos Digamos Pero bueno Pero el número De desocupados No desciende De los 4 millones Y hay que ponerse En el papel Del Que antes Cobraba el 62% De su sueldo Cuando desocupado Ahora ya Se acabó eso Cada vez menos ¿No? Ahora este Se llama La ley Hartz Que es un cálculo Que nadie lo entiende Pero bueno Y al mismo tiempo Por ejemplo Esos desocupados Están cobrando Un sueldo De 600 700 euros Por mes Mientras que Uno lo compara Con lo que gana Por ejemplo El presidente Del Deutsche Bank Gana Dicho oficialmente Un millón De euros Por mes Ah miércoles En el último año Ganó 12 millones En el año Eso es democracia Eso es justicia Eso es el liberalismo El denominado liberalismo Del señor Vargas Llosa Entonces bueno Hay que saber Criticar Y hay que crear Un mundo Realmente Con más sentido De la generosidad Pensando En todas esas familias Que apenas Les alcanza Para comer Horacio ¿Quieres hacer Alguna aclaración? Bueno Sí Acabamos de escuchar El verdadero discurso De apertura De la Feria del Libro Y es un honor Que haya pasado acá Es un gran honor A ver Seguimos Estela Tenés algo Para decir Sobre el tema Yo como emparentada Con Con Este Con muchos valores Y seres queridos Este Desaparecidos Por esta década Nefasta Neoliberal Acuerdo con Acá Como habría de no Este En esto de que ¿A quién representa Vargas Llosa? Este Que lo presenta Muy bien Este A este marqués Peruano Lo reciben muy bien Y lo presentan Muy bien Otro marqués Este porteño Que se yo Capaz que es marqués También No sé Este Y Y bueno Y lejos Acordando con Osvaldo En eso De que A mí no me representa Y como Si me representan Este Hermosas Personas Como Como Quien ha dado Su discurso De apertura No De hermoso Funcionarios Funcionarios Como Comprometidos Con su gestión Y con Y con su tarea Este Como Horacio Así que Bueno Y Y aparte Como integrante Como cantora De tangos También Como Este Comulgante De esta Identidad Porteña Y Argentina La verdad Que no sé Este Porque Me sigo preguntando Por qué Abrió Este señor La feria Sandra Si yo primero Quería Este Darles el crédito A Silvina Friera Y a Martín Granoski Porque la verdad Que es un placer Leerla La entrevista Es una entrevista Larga De tres páginas Y no hay tantas Entrevistas De ese nivel Realmente Se nota Que son dos personas Que lo atajaron Conociendo Perfectamente El aspecto Literario Y el aspecto Político Y no tiene Desperdicio A mi lo que me sigue Llamando la atención Es esa parte Inconfesable De los neoliberales Que no son los liberales Los neoliberales Es otra tradición Digamos Y me sigue Llamando la atención Pareciera como Que en el curso Del reportaje Vargas Llosa Se entera Que sus maestros En economía Celebraron El golpe Chileno Y obviamente Lo supo siempre Y lo sabe Pero es inconfesable Muy bien Vamos a seguir Con el tema Porque ustedes saben Que ayer Se presentó Buenafine Donde estaba Vargas Llosa Y le pidió Por CN23 Y por Paca Paca Vamos a ver Que es lo que dice Sobre este tema A ver que dijo Sobre este tema Dale Vargas Llosa ¿Pedirá por CN23 Y Paca Paca? Vargas Llosa ¿Cómo anda? ¿Bien? Lo escuchamos preocupado Por la libertad en la Argentina La libertad de prensa ¿Es así? ¿Cómo anda? ¿Lo podemos molestar Un minutito? No, estoy bien Simplemente preguntarle Simplemente preguntarle Por las palabras Acerca de la libertad De Vargas Llosa ¿Qué le parecieron? ¿Le preocupa usted? ¿Le preocupa La libertad de prensa En el país? ¿Dónde vamos? Simplemente eso ¿Le preocupa que ¿Le preocupa que El 80% de los medios Esté en un solo grupo Empresario? ¿Había dicho Que iba a tratar De entregarle Un petitorio A Vargas Llosa? Me gustaría leerlo Lo que le pido Que firme Es esto Por la libertad de expresión Los trabajos firmantes Sostenedores De la libertad De expresión Acompañamos El pedido De la señora E.B. de Bonafini De la compositora Y cantante Teresa Parodi Y de todas las madres Si quieren las acompañen De solicitar A Cablevisión Que permita La salida Del canal CN23 Y por lo tanto Del programa La Clementina Según indica La ley vigente ¿Tuvo alguna respuesta Todavía? No, él dijo Que lo va a leer Que lo va a leer Y que me va a contestar He escuchado Todas las Lo que usted ha dicho Y nosotros estamos En un problema También En cuanto A que no tenemos Posibilidades De que Un programa de las padres De Teresa Parodi No salga En el Cablevisión Entonces nosotros Estamos haciendo Correr una carta Y sería muy importante Que usted la firme Yo me dirigiría a usted Con mucho respeto Le he dicho esta carta Y esta se la dejo Muchas gracias señora Déjenmela Yo la voy a leer Con cuidado Y esto es Lo que la estamos pidiendo Ya hay cientos Y cientos de firmas Que pedimos Sería muy importante Para nosotros De firmarla Yo le prometo Lo siguiente Yo la voy a leer Porque para nosotros Es muy importante Este Que Que La libertad de expresión Porque si nosotros Hacemos un programa Y el pueblo No lo puede ver Y como usted ha hablado De la libertad de expresión Nosotros también peleamos Por eso Y yo he venido Con mucho respeto Estamos en la misma pelea En eso Por eso Entonces he venido Con mucho respeto A escucharlo Pues muchas gracias Y a Le agradezco mucho Yo voy a leerla Con mucho cuidado Bueno Y yo le voy a hacer saber Si la voy a firmar Por favor Si usted me puede Claro que sí Encantado Para mí sería muy Y le agradezco mucho Que me ha hecho recibir Nada Encantado Muy bien Acabamos de ver a Ebe Entregándole una carta A Vargas Llosa Pidiéndole que se exprese Por la censura De cablevisión multicanal A Paca Paca CN23 Etcétera Etcétera Pues bien Veamos ahora Como la agencia internacional Associated Press Difunde el siguiente cable Informando sobre la reunión Entre Ebe y Vargas Llosa Faltando a la verdad De manera grave Como ejemplo Veamos a Yahoo España Levantando la noticia Cable de Associated Press Publicado por Yahoo España Poco antes de iniciar su charla Vargas Llosa Mantuvo un breve encuentro Con la líder de Madres de Plaza de Mayo Ebe de Bonafini Cercana a la presidenta Y quien le entregó Un petitorio De la organización Sobre libertad De expresión La organización de las madres Está en contra de la transmisión De un programa de televisión Sobre ellas El programa sería emitido Por una empresa de cable Que pertenece a un grupo Clarín Opositor al gobierno Que ellas defienden Repetimos La organización de las madres Está en contra de la transmisión De un programa de televisión Sobre ellas Con respecto a la carta de Ebe El noticiero de Clarín Telenoche Olvidó mencionar los motivos De la misma Lo escuchó mucha gente En general mucha gente anónima Que vino aquí Hizo una larga cola Pero también estaba Por ejemplo Ebe de Bonafini Que vino a darle una carta Estuvo al principio Y se retiró Estaba el secretario de Cultura Porteño Algunos diputados Pero en general mucha gente Que admira a Vargas Llosa He escuchado Todo lo que se ha dicho Y nosotros estamos en un problema También en cuanto A que no tenemos posibilidades De que un programa de los padres Se interesa para hoy No salga Que le dejame decir De Bonafini Que vino a darle una carta El problema de Vargas Llosa Es que recita una teoría Muy noble Y muy justa Que funciona bien Como sistema Pero ha inspirado cosas Muy malas En nuestro país Y en todo el mundo Entonces Discutirle a Vargas Llosa En sus propios términos Libertad de expresión Libertad de expresión Es esto Libertad de expresión Es que las voces Escuchen Independientemente Del poder económico Que las sustenta Entonces Me parece que es Confrontar con Usando una Una palabra Que se usaba En los 80 Para el socialismo El liberalismo Realmente existente No el liberalismo De los manuales De doctrina Sino el liberalismo Que existe Que cosas Se inspiran En el liberalismo Cablevisión Se inspira En el liberalismo Para prohibir una voz Tanta deformación Y mentira Da la razón A Ramonet Y al propio Vargas Llosa Hoy La información Nos oculta La información La información En muchos casos Solo sirve Para ocultar Otra información Se difunde Una información Que nos impide Acceder A la voz Es lo que yo llamo La censura De votar Solo se prohíbe Algo que se teme ¿No? Si no ¿Por qué se prohibiría? Bueno Muy bien Evidentemente Associated Press No entendió Absolutamente nada Del tema Dio vuelta Totalmente O nosotros No entendimos nada No sé No, no Son ellos Sin lugar a dudas No nos confunden Para tanto A ver Horacio ¿Cómo te pasó? En sus entrevistas O mejor dicho En su discurso De ayer Indicó que su formación Era muy argentina Porque en sus años mozos En la ciudad de Cochabamba Y después en En la universidad en Lima Leía la revista Villiquen Antes Leía después Leía después a su mamá La revista Parati Y la revista Sur Todo eso lo leía muy rápido Bueno Ahora una carta También argentina Como la de Unafine Se va a tener Se va a tomar Un tiempo largo Para leerla Ojalá volviera A sus tiempos de juventud Donde leía rápido Todo lo que venía De la Argentina Un escritor Qué raro Que le lleve Tanto tiempo Leer dos líneas Y además Me parece Que lo interesante De esa escena Que a uno Le hubiera gustado estar Supongo Para ver La situación Percibirla Está frente a un Digamos A una figura emblemática De los derechos humanos En el mundo entero Una tremenda mujer Cualquier intelectual Cualquier pensador Cualquier hombre Que viene del arte Tiene una Una sensibilidad Particular Yo digo que la tiene cualquiera Pero supongamos No mostraba Ninguna Ninguna clase De interés En recibir algo emocional De ese encuentro La atendió Como Y uso tu metáfora Porque O tu concepto Como un marqués Atiende un vasallo Esto Y Y vive Desde ese lugar De reina De los derechos humanos Aceptó ese rol Porque su objetivo Era mayor Y quiero decir algo Para ampliar Lo que Sandra Russo dice Acerca del excelente reportaje Que salió en Página 12 Que es una lección De ese periodismo Que se extraña Que realmente se extraña Y que se hace En muy pocas partes De la Argentina Por las razones Que todos sabemos Y pensaba En la actitud Del periodista Voy a dar el nombre Porque es público Jorge Fernández Díaz Que es un escritor Un intelectual Un intelectual También En su rol De partner O partener Si prefieren De Vargas Llosa Que aceptó No ser Enfocado Por lo cual Aceptó un rol Secundario Este que yo digo De protagonista Supongamos Que esté dentro De los Del concepto De la escena De ese príncipe Que no permite Que el periodista Tenga un lugar Más que De preguntador Pero me extraña Que no haya pensado En la honra De la profesión Y no hiciera Ninguna repregunta Que esto es lo que pasa En la entrevista Que le hace Granowski Y esta chica Que ahora me olvidé El nombre Friera Exactamente Que hay repreguntas Y que permiten Entonces El balanceo Entre el reporteado Y el que reportea En el caso De Vargas Llosa Si yo Si hubiera pensado Eso Lo ideal hubiera sido Que él expresara Sus ideas En forma monologal Sin la intervención De un protagonista Que le sirviera De bastón Porque eso No honra Lo que es El sentido De una entrevista Esta es mi opinión Mi pequeña opinión Perfecto Bayer ¿Qué le pareció Esto? Digamos Esta actitud De Bonafini Yo me estaba acordando Del Aikido Que es un arte marcial Que básicamente Trata de aprovechar La fuerza Del contrario Para generar El propio movimiento Digamos Claro No Es decir Es realmente notable Lo de Ebe de Bonafini ¿No? Es decir Hay que sacarse El sombrero Es decir Yo la he conocido Mucho antes Y siempre tuve Esas actitudes Que a ninguno De nosotros Se nos ocurriría ¿No? Es decir Yo hubiera dicho Llevarle un pedido Vargas Llosa No Nada Y ella lo llevó Con mucha picardía A ver Ya que él habla Tanto de libertades A ver Que es lo que hace Claro Me entieron problemas Si si Me pareció muy bueno Vamos a ver Pero como dijeron Ya ustedes Tendría que haber respondido Ahí mismo ¿No? Lo va a leer Lo va a leer Lo va a leer Le va a llevar mucho tiempo Leerlo con tanto cuidado Un bocadillo Sobre Le aclaró Que la trataba Con mucho respeto Y que la había recibido Con mucho respeto Siguiendo esto Que vos decías Para no dejarlo Pasarlo de AP Porque no es casual No es inocente Ebe fue Para pedirle Que algo Salga al aire Y la versión de AP Es que fue A pedirle Que algo No salga Al aire No es en absoluto Inocente Es la línea De AP A mí me parece En esa línea Que está diciendo Sandra Lo que me impresiona Es Porque uno Lo que hablamos siempre En este programa Uno puede discrepar Puede disentir Pero esto es mentir Directamente Lo de AP Es la mentira Sobre lo que sucedió Y lo que pasó también Con el planteo De Horacio González Que yo la verdad En un principio Me pareció Inoportuno Porque alimentaba Este debate Ahora viendo Las consecuencias Me parece que Realmente sirvió Para este debate Y para Para dejar Desnudo A este Pope Del liberalismo Mundial Más allá De sus cualidades Como escritor Pero creo que Como siguen Mintiendo Hoy en la nota La crónica De La Nación Sobre La charla De Vargas Llosa La entrevista De Vargas Llosa Hacía alusión En toda la introducción A la censura Que había intentado Hacer Horacio González Y a la decisión De querer prohibirle La palabra A Vargas Llosa En la feria del libro Es decir Siguen mintiendo Sobre un hecho Que no es lo que sucedió Y después También En la crónica De los medios Cuando vemos Al cronista De TN Diciendo Que Ebe Le entrega una carta Sin decir El motivo De la carta Ahí no miente Pero oculta La información Claro Un saludo En realidad Lo quería verle Era una fan De pronto De Vargas Llosa Que se había mezclado La grupi De Vargas Llosa En una audiencia Donde se mezclaban En la primera fila Abel Poce El progre Ex ministro de educación De Mauricio Macri Joaquín Morales Solá Joaquín Morales Solá Marco Zaguinis Y Juan José Cebrelli Y Patito Y Patito Y Patito ¿No? Había un Es pinto Ah, Mario Pinta De varios colores ¿Sabes qué? Yo me preguntaba También Si a raíz De este Disparador Que fue la carta De Horacio Y todo lo que sucedió Después Pensaba Si Vargas Llosa No amainó No desencilló De esa Cuando vemos Porque él se dio cuenta Porque obviamente Le han pasado Lo han informado Estás Muy informado Cuando 678 Pasa el informe Donde Vargas Llosa Yo voy a usar Un adjetivo Que a lo mejor No es al adecuado Legalmente Produce esa injuria Hacia la sociedad argentina Hacia el pueblo Y hacia La presidenta Y el expresidente Cuando dice ¿Cómo pueden votar Los argentinos A ese matrimonio? Esta es una Una injerencia Digamos Espiritual Maliciosa Que no Corresponde Al nivel intelectual De Vargas Llosa Cuando Él se da cuenta De esto Que es hiriente En cualquier lugar Del mundo Donde pudiera pasarse Para cualquiera De las sociedades Él amengua Su discurso Por eso El discurso El discurso Perdón O la charla Que tuvo En la feria Fue una charla Además anodina Desde el punto De vista político No dijo nada Que no se supiera No colmó Las expectativas Beligerantes Y fíjense Que detalle Hay dos cosas Que dijo Que el periodista O cualquier periodista Básico Que estudie Las bases Del oficio O que las practique Cuando él dice ¿Por qué la Argentina Está siempre en crisis? Viene de España No viene de No sé De una isla Del pacífico Donde Están con las palmeras Suponiendo Que la haya todavía Entonces Cuando él dice Es un país dividido Pregúntese uno ¿Qué país No está dividido Políticamente? La propia España Donde él viene No quiero hablar de Hablo de los dos Partidos principales Estados Unidos En Europa En cualquiera En Italia Entonces me llama La atención Que no haya una respuesta Del periodista Le dijera Pero perdón Divididos y crisis Hay en muchas partes Y le puede dar pruebas De todos esos lugares Donde hay crisis Su propio país Perú Bueno Porque no lo considero Peruano ya a esta altura Él tampoco Hay una respuesta A lo que plantea Orlando En la entrevista En la excelente entrevista De Página 12 En la que le plantean La crisis del liberalismo De las políticas neoliberales Que están haciendo agua En el mundo Y en ese momento Él plantea Su perplejidad Ante el tema Y dice que no opina De lo que no sabe Entonces solo en ese momento Cuando no Digamos Ahí se le cae Toda la estantería Porque es imposible Sostener Esas políticas Con los resultados Que son evidentes Hay que avisarles A los chicos de Barcelona Eso es hacerse el boludo También Osvaldo Lo interrumpimos Estaba diciendo algo Disculpe No, no, no No, no Perfecto Entonces nos vamos al corte Ya volvemos ¡Gracias! Que te vas a levantar Y te vas a dejar de llorar No va a haber tiempo Para lamentar Lo que el pasado Te quiso quitar Si es verdad La noche trajo un nuevo día Más amor Y más alegría No es un capricho Ni una fantasía Todo se arregló Como te decía Toda mi gente Con la mano Se le alegre Toda mi gente Con la mano Se le alegre Paca, paca Para todos La buena Es lo que No se comenta Ah, yo me iba a correr Y se comenta todo Pero me comenta todo Bueno, no es una chica De bau ¿Vos de qué? No, no, no Eso es como tu carta Ah, muy bien Es mi carta Es mi carta Ahora, dígame Lo del periodista ¿Está bien lo que yo dije? Está muy bien Hola Vamos Vamos Ahora te puedo decir yo Sí Ella está como bien La tele en la casa Ah, ella es tuyo Dale, dale Sí, mejor Fugaz Un poquito más Un poquito más para atrás Muestra Muestra Y siempre hablas de la estancia Del papá Mientras tu viejo Para ganarse el cuchero Todos los días sale a vender vainas ¿Vos te crees que porque hablas de ti Fumas tabaco inglés Paseas pro zarandí Y te peinas las patillas Y te peinas las patillas Y te peinas las patillas A los Rodolfos Sos un fifí Porque usas la corbata amarilla Y allá en el chantecler la vas de bailarín Y te manda la viaba de gomina Te crees que sos un rana Y sos un pobrejita Niño bien Que naciste en el suburbio De un bulín al umbrado Que no sé Que tenés pedigre bastante turbio Y decís que sos de familia vea No manchas Que estás mostrando la lacha Y cuando hablas con ese aire triunfador Se ve bien claro Que tenés mucha clase viejo Para lucirla detrás de un mostrador ¿Vos te crees que porque hablas de ti? ¿Lo pudo sacar? Fumas tabaco inglés Paseas pro zarandí Y te peinas las patillas A los Rodolfos Sos un fifí Porque usas la corbata amarilla Y allá en el chantecler la vas de bailarín Y te mandas la viaba de gomina Te crees que sos un rana Y sos un pobre Eso lo acabas y se lo saca Así le damos un poco de... Gracias. 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 Muy bien, señores. Están allí apostadas las señoras, señoritas de El Abasto, que nos van a cantar esta canción Niño Bien. Adelante, señora. Muy bien. Ahí va. Para toda la nobleza de nuestro país. Ahí va. Niño Bien. Para la de nuestro país. Para los de... Los peruanos no. Para los de nuestro país va este Niño Bien. Niño Bien, pretencioso y engrupido, que tenés berretín de figurar. Niño Bien, que llevas dos apellidos, che, y que usas de escritorio el Richmond Bar. Belandrún, que lavas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo pa' ganarse el cuchero, todos los días sale a vender paina. No es el caso de los nobles argentinos. ¿Vos te crees que porque hablas de ti? Fumas tabaco inglés, paseas pro zarandí. Y te peinas las pantillas a los rodonjos. Sos un fifí. ¿Por qué usas la corbata amarilla? Y allá en el chan te enclerlabas de bailarín. Y te mandas en la veaba de gomila. ¿Te crees que sos un rana? Y sos un pobre. Niño Bien, que naciste en el suburbio. De un bulín, alumbrado a kerosene. Que tenés pedigrés bastante turbio, si es el caso. Y decís que sos de familia. No manchas que estás mostrando la hilacha. Y cuando hablas con ese aire, creonfador. Se ve bien claro que tenés mucha clase, hijo. Para lucirla detrás de un mostrador. ¿Vos te crees que porque hablas de ti? Fumas tabaco inglés, paseas pro zarandí. Y te peinas las pantillas a los rodonjos. Y sos un fifí. Porque usas la corbata amarilla. Y allá en el chan te enclerlabas de bailarín. Y te mandas en la veaba de gomila. Te crees que sos un rana. Y sos un pobre. ¡Muy bien! Muchísimas gracias a las del abasto. Muchas gracias a las del abasto. Vamos a ver ahora un informe. Y vamos a debatirlo. En este caso son las mentiras del monopolio. Dale. Las mentiras del monopolio. El monopolio perfecciona sus técnicas de deformación de la realidad. Aunque el caso Aníbal Fernández que reflejáramos a comienzos de semana. Difícilmente encuentre parangón. Esto dijo Aníbal. Aníbal, para terminar, ¿Cristina continúa su mandato? Yo estoy convencido que es inevitable que ella vaya a la reelección. Porque cuando uno tiene que cuidar sus garbanzos, quiere que se los cuide alguien que sabe cuidar sus garbanzos. Y en este país el único que está probado es Cristina. Es decir, más vale bueno conocido que malo por conocer. Más vale bueno conocido que malo por conocer. Usted. Así miente Clarín. Clarín.com, 18 de abril de 2011. Aníbal Fernández sobre la reelección. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Más vale bueno conocido que malo por conocer. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Usted. Más vale bueno conocido que malo por conocer. Usted. Twitter de Aníbal Fernández. Clarín miente siempre. El desagradable de Mañeto mandó a sus esbirros a distorsionar mis dichos. Más vale bueno conocido que malo por conocer. Logrando mayor sutileza, veamos cómo titula, repitiendo hasta el hartazgo, el canal TN. El gobierno estaba presionando al grupo empresario Techin con el objetivo de poner tres directores en la empresa Cideral, tres directores jóvenes de la Cámpora. Techin. La UOM mediadora. El sindicato ya votó en contra el ingreso de directores de la Cámpora a la empresa. Hasta ahora se ha negado el sindicalismo, la UOM puntualmente a votar a favor de un director de la Cámpora, un director de la Cámpora dentro de la empresa. El sindicato ya votó en contra del ingreso de directores de la Cámpora a la empresa. El sindicato ya votó en contra del ingreso de directores de la Cámpora a la empresa. Contra el ingreso de directores de la Cámpora a la empresa. El ingreso de directores de la Cámpora a la empresa. Un director de la Cámpora. Error siendo benévolos Axel Kicillof no es un director de La Cámpora Sino un director que entre otras características Como ser hincha de Pongámosle Claypole Ha sido degustador del merengue con crema Muy familiero y seguidor de la banda sueca Roxette Pertenece a la agrupación La Cámpora Escuchemos al protagonista curiosamente Ignorado por los medios hegemónicos En Siderar el Estado tenía un representante Que era Aldo Ferrer Que incluso fue presidente de Siderar Si mal no recuerdo Y ahora en tu caso en la propuesta del Estado De designarte a vos como el director reemplazante de Aldo Ferrer Hay un cuestionamiento personal ideológico directamente ¿Cómo se entiende este cambio? Acá el problema no es mi currículum y mi nombre En términos de que por más que yo fuera No sé, Chávez en persona Y acá abajo me saco la máscara Evidentemente un voto dentro del directorio No es capaz de estatizar la empresa Acá el problema que hay Es con una política de Estado Que está mostrando su desenvolvimiento ¿Cuál es en este momento el desenvolvimiento De la política de Estado? Que dice En aquellas empresas donde el Estado tiene una propiedad Va a ejercer los derechos políticos De las acciones plenamente Lo cual además se caía de maduro desde el principio De todas maneras no es esa la cuestión La cuestión es que están vetando la posibilidad Siquiera de que el Estado Tome en sus manos la capacidad de elegir Cual es el representante Lo que ellos quieren es que la propia empresa Sea la que decida quien lo controla Afortunadamente la gente Como dice la Corpo Cada vez les cree menos La encuesta de hoy explica Que al igual que ocurre con la visita de Vargas Llosa Los medios hegemónicos eviten hablar del fondo Y se dediquen a mentir sobre cuestiones formales Tiempo Argentino Encuesta de Ibarómetro en el área metropolitana Caso Techint El 85% apoya el control estatal a privados Además el 61,3% Está de acuerdo con que la ANSES Invierta en empresas argentinas El 55,6% Critica la actitud del holding De Paolo Roca De desconocer sus derechos accionarios Y el 64,2% Respalda la idea de que las corporaciones Si quieren definir políticas públicas Deberían presentarse a elecciones Y fui creyendo en ti sin sospechar Que estaba solo frente a un profesional de la mentira Cantaba y vaya si emocionaba Valeria Lynch Cerrá voz Falso Héctor Mañeto Su majestad el CEO Mi lucha por un país en serio Por el falso Héctor Mañeto Clarín es un arma cargada de verdad Por lo que nunca publica mentiras Si lo hace se trata siempre de mentiras piadosas En mi diario he prohibido terminantemente El uso de fuentes verificables Quiero un periodismo creativo Con vuelo Que no se ciña a la pesada ancla de la realidad Además Estoy convencido de que sin potencial Y sin off the record El periodismo sería totalmente desabrido Que solo estaba frente a un profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Bueno muy bien Osvaldo quiero preguntarle respecto de la experiencia que usted tiene en Alemania Aquí obviamente hay una discusión sobre la intervención del Estado En algunas instancias privadas como es en este caso En este grupo de 40 empresas ¿Qué relación encuentra eso? Claro Es algo que En este caso Podría tomar en cuenta el gobierno argentino Es decir El Estado Tiene sus representantes Por supuesto Porque le corresponde Más si tiene acciones en esa empresa Pero Se denomina a trabajadores de la propia empresa Como representante del Estado Eso yo creo que es auténticamente democrático Y tendría que tomar este gobierno Es decir Nombrar esos representantes del Estado En las empresas públicas A un trabajador de esa propia empresa Que conoce bien la empresa Desde adentro Pero en realidad es por las acciones que tiene la ANSES Después los trabajadores tienen otra representación Con un director de la UOM En este caso de Techini Bueno pero igual En vez de traer un hombre de afuera Que no conoce la problemática Traer un hombre Que puede ser no un obrero Sino también un empleado de alto cargo Que lo que sea A ver Horacio Bueno es una medida Que incluye la profundización De la democracia en la Argentina Después de Consumadas estas decisiones Será otra la democracia en la Argentina Y pensaremos de otra manera El país Y me gustaría decir también Que Podríamos anunciar una especie de noticia El ingreso de Aldo Ferrer a la Cámpora Claramente A ver alguien más Sobre esta situación No me parece que también hay mentiras En un informe Yo me hago eco de lo que dicen los noticieros Pero con respecto al rechazo Que Techini ya rechazó El ingreso de Axel Kicielov Como el representante del Estado En realidad Lo que hicieron fue pasar a un cuarto intermedio De la Asamblea hasta el 11 de mayo Es decir que hay un cuestionamiento evidente Por lo cual Salió el decreto de necesidad y urgencia Que modifica de 1 a 3 La cantidad de representantes En el caso de Techin Representantes del Estado En el directorio Pero quedó En veremos Ahora empezó la batalla judicial Porque se presentó Techin Se presentó el Estado Argentino Para cuestionar El planteo de Techin Que trata de obstaculizar esto Pero la decisión como tal No está cerrada Es decir que también mienten En la forma en que presentan la información Sobre un hecho Que todavía no terminó de suceder Yo quería decir Que acerca de esto de las mentiras Yo miro muy seguido 6-7-8 No sé si me estoy convirtiendo En una fan de la tanqueta Pero agradezco mucho Esta apertura que 6-7-8 Nos ha permitido a muchos Que quizás andábamos distraídos Confundidos O vivíamos una realidad virtual Y le agradezco Esta claridad Porque como bien decía En este programa Por eso dije que lo veo seguido Y que en una oportunidad Lo veía caballero Diciendo algo que Muchas veces Que lo veo Me viene Que es esto de que Cuando uno es juez Parte en un juicio Tiene obligación De defenderse Más allá De lo que Tenga que decir Y no puede Hablar en contra De sí mismo Yo digo Que estaba emparentada Con Con Desaparecidos Porque bueno Mis padres Los golpearon En el año 2005 Un 27 de octubre Fatídicamente Como el mismo día Que se nos fue Néstor Otro padre De este proyecto Y Casualmente Quien hizo Semejante barbaridad Que fue Golpearlos En la cabeza A mi papá Y a mi mamá Y a mi padre Lo golpearon De tal modo Que bueno Que falleció Y lo golpeó Un chico Que casualmente Nació en el año 89 Cuando Yo digo Que es un hijo Del neoliberalismo Y de esta década Nefasta Entonces Cuando uno Es parte En un juicio Obviamente Ese chico En principio Porque era menor Y porque todavía No tiene Definida Su persona Su personalidad Y obviamente Puede decir Cualquier cosa Puede decir Que mi madre Siendo gallega Le dijo Pendejo de mierda Cuando no sale De la boca De un gallego La palabra Pendejo Y bueno Y todo eso Sale en los diarios En los diarios También viven De esta De estos desastres De estos horrores Que este Neoliberalismo Salvaje Supo construir No supo dejar Claramente Así que Yo quiero recalcar Esto Que muy inteligentemente Decía caballero Que cuando uno Es parte Puede decir Cualquier cosa Y no me extraña Nada Que este imperio Noble en decadencia No es el imperio Americano No es la decadencia Del imperio americano Sino que Yo la entiendo Como la decadencia De este imperio De la nobleza Argentina Este No me extraña Que Que bueno Que está bien Para defenderse Puede decir Lo que le dé la gana Muy bien Vamos a cambiar De tema En este caso Un interesante Interesantísimo Contrapunto Sobre el peronismo Entre Dolina Y Ángel Capa Vemos Contrapunto Peronista Dolina Capa ¿Usted era peronista? Bueno Yo era peronista De base Que era Una corriente De izquierda Del peronismo Que cuestionaba A Perón Precisamente Ajá ¿Y quién le cuestionaba Perón? Que Perón No era revolucionario Ni mucho menos Eva Perón Sí era revolucionaria Pero Perón no Entonces De ninguna manera Nosotros pensábamos Que se podía llegar A un cambio De estructuras Con Perón Sí con la clase obrera Que era peronista Y sí con Eva Perón Que era revolucionaria Con Perón no No era fácil Ir contra Perón Lo que Perón quería Un capitalismo bueno 50% para los obreros 50% para Los capitalistas Lo cual Era un absurdo Es decir No hay un capitalismo bueno El peronismo fue Lo que Le quitó Al pueblo argentino La posibilidad De politizar De tomar conciencia política Siempre se siguió Atrás de un bombo ¿No? Y eso le quitó Protagonismo A la clase obrera No había una profundidad Política Detrás de Perón Era lo que Perón decía Es decir Un verticalismo Totalmente nefasto Para la conciencia política Me gustaría hacer su opinión Don Lina Acerca de lo que Yo creo que es más claro Hablando de fútbol Capas que de política Porque No se puede reducir Al peronismo A esos términos Perón No era revolucionario Y Evita sí Y ya tenemos explicado Un fenómeno Tan complejo Como el peronismo Es difícil La lucha Para reivindicar A los que menos tienen No siempre No siempre hay que esperar Que se produzca Una revolución definitiva Conseguir Que personas Que jamás han tenido Vacaciones Las tengan Que jamás han tenido Zapatillas Las tengan Que jamás han tenido Dignidad y seguridad En su trabajo Los tengan Es una revolución Y eso ha sido Una revolución El peronismo En la Argentina Y después Si Perón era O no era En su coleto Revolucionario En el sentido puro De la palabra Yo creo que tiene Razón Capa Pero que importa Que importa Si fue el que comandó Esa revolución Yo no se puede negar El carácter revolucionario Del peronismo Como fenómeno Y El carácter De directo Efecto Que es el peronismo Con respecto a Perón Perón desata El peronismo Y el peronismo Es revolucionario De manera que entonces Perón Por mucho que Que no fuera tan revolucionario En sus charlas íntimas Desató una revolución Inédita en el país Eso no se puede negar Es muy fuerte Lo que dice Capaz Esa oposición Ese evitismo Antiperonista ¿No? Que Evita era buena Y Perón era malo Es muy simple Eso Muy de cuento Cuento infantil Bueno, muy bien A ver Horacio ¿Te parece revolucionario El peronismo? ¡Qué pregunta! Tenés 30 segundos Para contestar 30 Bueno, las palabras de Dolina Son palabras escuchadas Aceptables Dichas por Alguien que está En la simpatía popular Lo que no frecuenta En la Argentina Es que se escuchen Cosas como las de Ángel Capa Que lo considero Un gran técnico De fútbol Y lo veo Por esto que dice Un hombre muy sensible A la historia argentina Por supuesto De todo está En medio de una gran discusión No son muchos hoy los que se animan A recordar la memoria militante Del peronismo de base Que creo que era más compleja También que lo que indica El propio Capa Que sin duda debe tener Otros problemas hoy En su vida De director técnico Pero me gustó escucharlo Recordar una de las grandes Instancias De las grandes nombres Y agrupamientos Que motivó el esfuerzo militante De tantas personas En la Argentina Más allá de las interpretaciones Sobre el peronismo Que era lo que Todos discutían Y lo que nadie Podría dejar de discutir Por eso Escucho con interés Adolina Y eso está En el ambiente Que hoy impregna La política argentina Pero era necesaria También esta voz de Capa Exactamente A ver Osvaldo Bueno Esto necesitaríamos Un seminario Para discutir Evidentemente Tenemos un humilde Programa de tele No más Claro Es decir No Yo diría que El peronismo Fue un reformismo Con cosas positivas Son innegables Por ejemplo Para nombrar una El estatuto del peón Había que ver Cómo estaban antes Los peones Y después El estatuto del peón Pero de alguna manera Se cometieron errores Como el radicalismo Cometió gravísimos errores Y nunca hubo una autocrítica Creo que en la democracia Tiene que haber una autocrítica De los enormes errores Es decir El radicalismo Cometió Lo de la semana trágica Del 19 La matanza De la Patagonia rebelde Y también La matanza De los pobres Hacheros De la forestal Bueno Y jamás Hubo Ni se acepta Ninguna autocrítica En esto Y el peronismo Debemos reconocerlo Y debemos decirlo También Tiene que ser La autocrítica Principalmente Lo de las tres A Es decir El nombramiento De López Rega Como ministro Y más también Primero también El asunto de Ezeiza Eso hay que esclarecerlo Creo que yo Que también Tiene que intervenir La justicia Iniciar un juicio Por lo de la Por Ezeiza Que realmente Fue una matanza De una juventud Muy idealista Digamos Por lo menos Esos dos temas El peronismo Tiene que hacerse Una autocrítica Pero con respecto Al otro Como digo Si bien no fue Revolucionario Pero fue un Reformismo Que a la clase Trabajadora Y a cierta clase Media-baja Realmente La hizo Mirar para adelante ¿No? Positiva ¿Barra? Sí Digamos que Me pareció El tono Un poco Despreciativo De Dolina Me cayó Un poco Mal De todas maneras Lo de Capas También estaba Dicho en tele Como lo que se dice Acá Se está diciendo En televisión Digamos No hay mucha Posibilidad De profundizar Una discusión Que Que tiene 60 años Digamos Bueno No tantas Digamos Desde los 70 Estaban discutiendo Capas y Dolina La tendencia O el peronismo Más peronista O Evita Si Evita Sería Montonera Y tampoco Me parece tan Despreciable Porque de alguna Forma Haciendo un corte Con un hacha José Pablo Feynman Postura cosas Más o menos Parecidas A lo que Decía Capa Un poco Eso Pero Y volviendo A lo que decía González Me parece Súper interesante Que se escuchen Este tipo De cosas Que no Hemos escuchado Y dicho Por alguien De una actividad Que hoy Es notoriamente La aceptamos Como notoriamente Distanciada De la opinión Política Es un hecho Muy novedoso Que un director Técnico de fútbol Tenga estas opiniones Y respecto A lo de Osvaldo Quiero decir Que tenemos Que registrar Hoy La enormísima Importancia Osvaldo Del cambio De nombre De las instituciones Policiales Ese es un hecho De gran relevancia Es una decisión Que tomó Nilda Garré Que parece Estar ajena A los asuntos De la vida cotidiana Quizás merecería Una valga Ahí si que es Una verdadera revolución Exactamente Cambiar esos nombres En la policía Realmente Ha demostrado Mucho coraje civil Es una decisión Inédita En la historia argentina Los nombres Que fueron cambiados Ramón Falcone Que era la escuela De policía De formación Un gran represor Osvaldo Osvaldo Beir Puede contar claramente Quien fue Ramón Falcone Y fueron reemplazados Por nombres De policías Que trataron De hacer De una fuerza De seguridad Algo un poco Más respetuoso De los derechos humanos ¿Saben qué? Les voy a decir una obviedad No tenemos más tiempo Vamos al corte Dale Yo estaré junto a vos Yo estaré junto a vos Te juro que esta vez Estaré junto a vos Nuestra historia No es una simple ficción Hoy quiero tenerte igual Yo estaré junto a vos 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 En la sala Jorge Luis Borges Yo estaré junto a vos 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Tenemos aquí un montón de gente que le agradecemos que se ha acercado hasta aquí hasta el programa. Está la cámpora secundaria. Ahí está la cámpora secundaria. Hay de todos los colores que se han venido hasta acá a la tribuna. Palermo. ¿Eh? Atrevidos por costumbre de Palermo. Hay de todos. Hay de todos. Gracias, Cristina, que nos devolviste el carnaval. Muchas gracias. Eh... Estimado Osvaldo, muchísimas gracias por haber venido al programa. Ha sido un placer enorme. Un gran aplauso para Osvaldo. Que ya dio por inaugurada la Feria Libro del día. Horacio, muchísimas gracias también por haber venido al programa. Ha sido un placer enorme. Quiero decirles que las amigas de la Bacto van a estar cantando en el Aroldo Conti. El viernes 29, ahí en lo que es la ex ESMA. Nosotros nos vamos a encontrar el día jueves después del fútbol, como es habitual. El domingo. El domingo, ¿qué dije? El domingo. El domingo, el domingo, el domingo. ¿Y vos qué me dijiste? Horacio González creo que le tiene que mandar saludos a alguien. Sí, a Liliana Herrero. Le tiene que mandar un saludo a Liliana Herrero que hoy es el cumpleaños. Feliz cumpleaños, Liliana. Y mandar un saludo a mi mujer que cumpleaños hoy también. A Marina también. Besos. Vamos a agradecer este fuelle que enciende los fuegos de la historia. Muchas gracias a Lujani y a Pablo que me regalaron el fuelle. Que tira mucho viento. Sí, sí, claro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el domingo después del fútbol. Ahora se quedan ustedes. Nos quedamos todos escuchando desde el abasto. Adelante. mediante. Se dice de mí. Se dice que soy chuega, que camino a lo más legal, que soy fiera y que me muevo. Con un aire compadrón que parezco le visamos Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí los hombres están critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen tantas cosas, más si el vuelto me interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Ay, yo sé que muchos que desprecian comprar Quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si lo viro y se queda sin suspiro resoplando como por Si feas son, nunca molé, que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebusnar más La fealdad que Dios nos dio Mucha mujer nos la envidió Y nos dirán que me engrupí porque modesta Siempre fui Yo soy así Que charlatanes Y ocultan de mí Mirále los faroles a la banda neonista Ocultan que tenemos unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta La tos Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen tantas cosas Más si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos que desprecian comprar Quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si lo miro Y se queda así suspiro resoplando como por Si feas hoy pongámoné Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebonar Más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me confí Porque modesta siempre fui Yo soy así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!